Saludos a todos. Soy Ana Beatriz de Cita Divina. Y en el episodio anterior hablamos sobre Fraternidad Humana, que es la propuesta del Papa Francisco para promover la coexistencia y el diálogo entre las distintas religiones del mundo. Y siguiendo en esa línea, hoy quiero comentar sobre la encíclica que el Papa acaba de publicar, en la cual expresa con más detalles sobre cómo implementar su propuesta. Y el 3 de octubre, el Papa de este año, el Papa Francisco hizo pública su última encíclica que lleva el título de Fratelli Tutti, que traducido es Hermanos Todos, basado en una frase de Francisco de Asís. Y en esta carta, el Papa continúa desarrollando su propuesta de unir al mundo bajo la bandera de la fraternidad. ¿Qué comenzó? Y lo hemos comentado, que comenzó esta idea con el documento de Fraternidad Humana que firmó en febrero del 2019, junto con el gran imam de Egipto en Abu Dhabi. Y esto fue lo que comenté en el episodio anterior. Pero ahorita me quiero enfocar en la encíclica. ¿Y qué dice en la introducción de la encíclica? Dice, el Papa hace referencia a ese acuerdo que hizo con el líder musulmán. Y está así escrito en el inciso 5. Dice, no se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. Hace referencia a ese documento de fraternidad humana. Y la firma de ese documento fue un gesto inicial de buena voluntad, pero en esta encíclica deja ver la ideología que hay detrás. Sé que es importante leerlo y entenderlo. Y eso es lo que hoy quiero hacer. Pero quiero comenzar preguntando, tal vez no todos están familiarizados con la palabra encíclica. ¿Qué es eso? Pues las encíclicas son cartas que escribe el Papa, el líder máximo de la Iglesia Católica, y que van destinadas a los seguidores católicos o al clero. Pero básicamente son cartas que se enfocan en la Iglesia Católica. Lo curioso de esta última encíclica es que se aplica, se amplía la audiencia. Ya no es una carta a los católicos, sino es una carta abierta al mundo entero. Y así fue como lo escribió el Papa, diciendo que esta carta es para todos los hombres de buena voluntad. Y también en la introducción dice, invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Y tomando esto en cuenta, podríamos entonces clasificar la encíclica Fratelli Tutti como una carta globalista. Y digo esto no solo en el sentido geográfico, sino también ideológico. Y lo voy a explicar a lo largo de este episodio. Y esta es realmente la razón por la que quiero hablar de esta carta papal, porque quiero que nos demos cuenta que el pensamiento que ahí fue plasmado está muy alineado con la agenda globalista en lugar de los principios del Reino de Dios, que tal vez es lo que esperaríamos. Y ante esto, realmente varios líderes católicos han señalado que esta encíclica Fratelli Tutti no representa el pensamiento tradicional de la iglesia católica como uno lo esperaría. Más bien, lo que queda plasmado en la encíclica es la visión globalista y liberal de Jorge Mario Bergoglio, que es el nombre de nacimiento del Papa. Y él mencionó su nombre porque antes de ser Papa, él era un jesuita que trae toda la escuela de la teología de la liberación, que sabemos que tiene influencia marxista comunista. Y esto se plasma a lo largo del documento. Y aquí quiero tomarme un momento para aclarar algo. Mi intención no es criticar la doctrina de la iglesia católica, ni tampoco quiero hacer un análisis económico-político que sería muy interesante, pero no es mi objetivo en esta ocasión. Como ya mencioné, estoy trayendo a luz este tema porque vengo hablando del nuevo orden mundial y es realmente sorprendente cómo esta encíclica se alinea a la agenda globalista. Y mencionaba de líderes en la iglesia católica. Dentro de la iglesia, uno de los críticos más fuertes del Papa ha sido el arzobispo Carlos María Viganó. Y Viganó fue encargado de limpiar la corrupción que existía en el banco del Vaticano. Durante el tiempo del Papa Benedicto XVI, él lo encargó para que lo limpiara y lo hizo. Y luego de eso fue nombrado nuncio apostólico en Washington, que es equivalente a embajador del Vaticano. Y en ese tiempo que estuvo en Estados Unidos, él fue instrumental en la remoción de los sacerdotes que habían sido acusados de abuso. Y Viganó, ¿quién es él? Él es un católico conservador que defiende la doctrina tradicional de la iglesia y ha manifestado fuertemente su desacuerdo con la encíclica del Papa Francisco y de otras decisiones y medidas que ha tomado él. Bueno, y lo irónico, lo irónico de verdad, es que mientras que los fieles de la iglesia, los conservadores, manifiestan su desacuerdo contra la encíclica, por otro lado, vemos que han salido defensores insospechados en favor de la encíclica, tales como líderes de extrema izquierda, de Europa, imames musulmanes y aún mazones defendiendo la encíclica. No sé qué piensan de eso, pero a mí me hace pensar mucho cuando el Papa está recibiendo el apoyo de los mazones y musulmanes y ateos, pero no de los líderes conservadores de la iglesia. Y en un comentario que hizo sobre Fratelli Tutti, el arzobispo Viganó, dijo lo siguiente, dice, daría la impresión que esta encíclica fue escrita por un mazón. Realmente este comentario es un extremo fuerte y casi hasta conspiracional, pero debo decir que no lo es, y porque les voy a mostrar con lo que veremos a continuación. Bueno, resulta que días después de la publicación de la encíclica, varias logias mazónicas manifestaron su aprobación por la ponencia del Papa Francisco. Y esto se hizo noticia y un periódico español sacó el siguiente titular que dice, la gran logia de España se enorgullece de que el Papa abrace la fraternidad universal, el gran principio fundacional de la masonería. Qué impresionante. Y esta noticia salió de un tuit, un mensaje en Twitter que publicó la misma logia de España. Y les voy a leer lo que dice, dice, ellos escribieron en el tuit, dice, Fratelli Tutti es la encíclica, la última encíclica del pontífice en la que abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna. Reconociendo la dignidad de cada persona humana, podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandado, fraternidad. Qué interesante esto. Y realmente es conocido que los tres principios fundamentales de la masonería son libertad, igualdad, fraternidad. Y tal vez les suene familiar. Y es porque estas palabras fueron usadas como lema de la revolución francesa. Tal vez lo hemos identificado más con eso comúnmente, pero su origen es mazónico. Y lo curioso es que el Papa no sólo habla de fraternidad en su encíclica, sino que cita estos tres principios mazónicos como parte de un segmento titulado libertad, igualdad, fraternidad. Que si lo buscan ustedes, están en los incisos 103 al 105. Qué interesante esto. Esto no podemos obviarlo. Y también la logia mayor de Italia elogió a la fraternidad humana diciendo que ese es el otro documento que hizo el Papa con el imán. Y miren lo que lo que dijeron los de la logia mayor. Dice este documento podría anunciar una nueva era y representar un punto de cambio hacia una nueva civilización. Al leer esto, uno dice esa nueva era a la que hace referencia parece coincidir con el gran reseteo, este nuevo inicio que está programando, que estas agendas globales están programando. ¿Para qué? Para establecer un nuevo orden mundial. Estamos viendo que hay muchas conexiones acá. Y en su carta abierta al presidente Trump, el arzobispo Viganó, que les comenté, escribió una carta a Trump y en esta carta advirtió sobre este reseteo. Y dice que no es otra cosa más que una manipulación de los agentes globalistas. Se los voy a leer lo que él escribió literalmente. Dice, está en marcha un plan de alcance mundial llamado Gran Reseteo. Lo ha diseñado una élite internacional que se propone subyugar a toda la humanidad imponiendo medidas coactivas para limitar drásticamente a las libertades individuales y las de pueblos enteros. Díganme si no estamos viendo esto cabalmente delante de nuestros ojos. Y hablando de Reseto, en episodios anteriores mencioné cómo los globalistas están usando la pandemia del COVID para cambiar el mundo. Bueno, pues también el Papa, curiosamente, dijo algo muy similar durante el discurso que dio este año ante las Naciones Unidas. Y les voy a citar. Él dijo, literalmente, esta crisis, la crisis del COVID, está cambiando nuestra forma de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, exponiendo nuestra fragilidad. Es el mismo, la misma narrativa de los agentes globalistas lo está usando el Papa. Y eso tenemos que notarlo. Y también en la encíclica hizo referencia a la pandemia y sus efectos en esta línea que les estoy hablando. Y les voy a leer el inciso 33 y dice, la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hace resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones y la organización de nuestras sociedades. Realmente esto debe hacernos pensar seriamente, que esto esté escrito ahí. ¿Qué tiene que ver el COVID con la reinvención, reinicio del mundo? Yo pensaba, en teoría, que el encierro y los tapabocas eran para proteger de la salud, no para una reingeniería global. Pero eso parece lo que está detrás. O sea, vuelve a salir el tema y el Papa lo vuelve a enfatizar también. ¿O será esto una excusa para realmente el COVID? Una excusa para, como dice Viganó, para establecer algo nuevo, para hacer el receteo. Y cada vez, realmente, el arzobismo, Viganó, destapó la olla exponiendo estas intenciones ocultas que les estoy hablando. Porque, les voy a leer lo que él escribió, también en la carta, y dice, se niegan derechos fundamentales de los ciudadanos en nombre de una emergencia sanitaria que cada vez se manifiesta más plenamente como elemento indispensable para la instauración de una tiranía inhumana. Miren, es confirmar lo que hemos estado hablando en los últimos episodios de las agendas globales. Y les voy a poner en la descripción del video de YouTube. Les voy a poner los enlaces para aquellos que no hayan oído los episodios anteriores, donde hablo sobre la agenda global de las Naciones Unidas y el del Foro Económico Mundial. Porque es muy interesante. Y van a ver, el paralelo es impresionante. Bueno, y cada día se hace más evidente que el COVID está siendo utilizado como un instrumento de manipulación global para establecer un nuevo orden mundial. Y ahora quiero ir viendo ciertos temas de la encíclica, ir por temas que quiero resaltar. No voy a hablar todo, por supuesto. Es larguísima la encíclica, pero quiero tocar ciertos puntos y los puntos que están conectados con las agendas y la narrativa y las agendas globalistas para que vean el paralelo. Y en el tema de migración, el Papa Francisco critica duramente a los gobiernos que defienden su soberanía nacional y cierran sus fronteras a inmigrantes ilegales. Y debo decir ilegales, que eso como que se les olvida a la gente. Hay gente que visita legalmente, hay gente que visita ilegalmente. Y esa es la crítica, exactamente. Y él, el Papa lo llama esto, este cierre de fronteras, lo llama narcisismo localista. Y les voy a leer lo que lo que dice en el inciso 146 de la de Fratelli Tutti. Dice, esconde un espíritu cerrado que por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo. Esa fue una crítica muy fuerte. Y realmente en Fratelli Tutti, el Papa propone que se borren las fronteras y las murallas, que es lo mismo que proponen los globalistas. Y les voy a leer en el inciso 121 dice, entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Está profetizando que se borren las fronteras. ¿Y cómo funcionaría realmente un mundo sin fronteras? Ustedes han imaginado, bueno, lo que Bergoglio propone, o lo que el Papa Francisco propone, es que se forme una familia de naciones. Y en el inciso 173 habla de esto, dice, es necesaria una reforma tanto de la organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, está hablando de los agentes globales, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Todo el mundo vamos a hacer familia, no naciones separadas, es lo que estamos oyendo. Y en otras palabras, el Papa propone un gobierno global, donde no hay las Naciones Unidas, sería el dirigente y los otros organismos financieros y económicos, y que van a dirigir al mundo. Es una propuesta globalista muy clara. Y en el inciso 132 dice, las naciones no están adecuadas para encontrar soluciones a sus propios problemas. Por eso necesitan la ayuda de la comunidad internacional. Está nombrando a las Naciones Unidas como el Papa de las Naciones, porque pobrecitas, no saben qué hacer. Está completamente borrando la soberanía de las Naciones. Muy interesante. Y ahorita quiero irme al tema económico. Y el Papa deja claro que está en contra, pero muy firmemente en contra del capitalismo y la economía del mercado libre. Y él dice que el mercado solo no resuelve todo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que es interesante es que él considera que el capitalismo es demasiado egoísta y propone, lo que él propone es un socialismo basado, qué interesante, en las necesidades y no en la productividad. ¿Cómo va a ser sostenible esto? No entiendo. Pero ok, la propuesta de la encíclica es una economía socialista que también es la tendencia de las agendas globalistas. Y esto realmente no debería extrañar, porque el Papa tiene una larga trayectoria de afinidad con los regímenes de extrema izquierda. De hecho, es conocido por todos que él ha hecho visitas a América y ha hecho visitas específicas y oficiales, por ejemplo, a Maduro en Venezuela, a los Castro en Cuba. Y también visitó a Evo Morales en Bolivia. Y ahí pasó algo interesante, porque Evo le dio, Evo Morales le dio un regalo especial al Papa y era una cruz comunista. Y a qué me refiero con cruz comunista, es una cruz que está formada del símbolo comunista de la hoz con el martillo, la clásica rusa, figura rusa. Y sobrepuesto está Jesús crucificado, por eso se llama cruz comunista. Ese fue el regalo. Y otra cosa que sucedió también en el gobierno del Papa Francisco, en el Vaticano, es que recibió por primera vez al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, que es creador, él fue el creador de la teología de la liberación. Y antes él había sido marginado de la iglesia por sus pensamientos radicales, pero él lo recibió. Esto habla mucho de su tendencia. Y donde más se evidencia el pensamiento comunista en la encíclica es en el concepto de propiedad privada. Y el Papa considera que la propiedad no es un derecho primordial, sino secundario. Y les voy a leer en inciso 123 de la encíclica que dice, junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Antes está, en pocas palabras, el que está proponiendo que la propiedad ya no sea privada, sino que esté al servicio de todos. Y la propuesta es que los recursos deberían repartirse según la necesidad, no según la producción, la productividad. Aunque esto suene muy generoso, de verdad, muy generoso, muy humano, quienes conocen de economía saben que no es sostenible. Y este es un pensamiento claramente socialista y comunista y la historia ha probado que eso lleva a una mayor pobreza, no a prosperidad ni bendición. Solo miren los regímenes comunistas en que han parado. Todos, todos, en pobreza. Ok, ya sabemos a dónde van. En este tema voy a tomar un momento para aclarar algo, porque quiero hablar acerca de la perspectiva de la Biblia. Entonces estamos diciendo, bueno, pero la Biblia es comunista, es capitalista. No, Dios no es ni capitalista, ni comunista. Y tal vez podríamos decir algo en medio, y lo digo en medio no porque sea moderado Dios, sino porque es justo. La Biblia habla de propiedad y herencia y defiende los derechos individuales, pero también manda a que ayudemos al necesitado cuando podamos hacerlo. Y quiero leerles unos versículos que apoyan esto que acabo de afirmar, que es lo que dice la Biblia. Y en Segunda de Tesalonicenses 3.10 dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Tenemos que trabajar, tenemos que producir. Ese es un principio de punta a punta en la Biblia. Nos está llamando a ser productivos, a cuidar la tierra. Y por otro lado, estamos viendo, quien no trabaja, que no coma. Por otro lado, que dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Está en Deuteronomio 15.7. O sea, por un lado, estamos viendo, tenemos que ser responsables y productivos y por otro lado, tenemos que ayudar cuando vemos la necesidad. La Biblia nos enseña el balance perfecto entre el derecho individual y la responsabilidad social. Uno no tiene que cancelar al otro y el hombre tiende a irse a los extremos, pero Dios propone la justicia perfecta. Y voy a dejar acá mis comentarios económicos, porque realmente no es el tema principal, pero por lo menos quería dejar claro cuál es la perspectiva bíblica de esto. Y el último tema que quería comentar de la encíclica es sobre la religión. Y lo que el Papa propone es tolerancia entre las distintas religiones. Y les voy a leer el inciso 279, que dice, hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Y esta libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Esto es lo que habla el Papa. Bueno, la propuesta de la fraternidad del Papa entre las diferentes religiones, bueno, es interesante porque no solo propone libertad de creado, que es excelente, pero también está llevando a un acuerdo entre todas las religiones. Y lo delicado es que dice que todas las religiones tienen parte, no llevan a la coexistencia. Lo que él quiere hacer es que las religiones es llevar a la coexistencia. Y les voy a leer un inciso, el inciso 277, que dice, la iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Y oigan esto, dice, y no rechaza nada de lo que en esas religiones hay de santo y verdadero. Como mencioné en el episodio anterior, una cosa es respetar las diferencias de fe, pero otra muy distinta es tolerar y aceptar todo como verdadero y santo. Esto ya es un paso más allá porque está diciendo que todas las religiones son verdaderas. Eso es coexistencia y tolerancia. Y aquí está, y esto sí está yendo directamente en contra de lo que la Biblia dice. Y quiero leerles dos versículos. Uno está en Ezequiel 22, 26, que dice, entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Isaías 5, 20, dice, hay de los que llaman al bien, al mal bien y al bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Esto no podemos decir que todo es verdad. Dios es verdad. Y el camino que el Papa está trazando es peligroso porque lleva en dirección a formar una religión global. Y lo más peligroso es que quiere involucrar a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que ellos sean los mediadores. Ellos son en contra de Dios, históricamente. Y ellos van a ser los que van a definir esto. Qué peligroso. Y les voy a leer lo que dice la encíclica en el enciso 192. Dice, junto, el Papa está acá hablando, dice, junto con el gran imam Ahmad Al-Tayyev, pedimos a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia y de la convivencia y de la paz. Eso hasta me dio un poco de risa porque estos mismos de las Naciones Unidas son los que están en contra de los cristianos, en contra del pensamiento cristiano y de la Biblia. Y ellos van a ser los que van a moderar. Lo más irónico es que aunque promueve, la encíclica promueve tolerancia hacia todos los credos, critica a los fanáticos y miren, aún a los cristianos, y los menciono específicamente. Les voy a leer el inciso 46 y dice, conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de internet. Y sigue hablando otras cosas. Bueno, sabemos, por supuesto que sabemos que los fanáticos religiosos, hace referencia a los terroristas religiosos islámicos, ¿verdad? Los extremistas que se dedican a matar a sus enemigos, a los que no piensan como ellos. Lo que me pareció muy preocupante es que también incluye a los cristianos. Y si se refiere tal vez históricamente a las cruzadas, tal vez, pero ¿por qué está hablando de esto ahorita? Y esto parece ser como una advertencia contra los que no se van a someter a la fraternidad humana, ni al pensamiento globalista, ni la agenda globalista. Es que es una amenaza a los que tienen fe firme. Esos van a ser también, o vamos a ser considerados fanáticos, porque creemos en la Biblia y no vamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y para concluir, quiero leer un comentario del arzobispo Viganó, que resume cuál es el problema con la propuesta de Fratelli Tutti. Y él dice, el pacifismo globalista y ecuménico de Fratelli Tutti visualiza un paraíso terrenal. Parece que todo es ideal, pero en su base rehúsa a reconocer el reinado de Cristo, reconocer que Cristo es rey y que Dios es rey y que él dice cómo debemos de vivir, porque ellos tienen sus mejores ideas. Pero sigue diciendo, olvida, Fratelli Tutti, olvida que las injusticias sociales y el mal presente en el mundo son las consecuencias del pecado y que sólo al someterse a la voluntad de Dios podremos tener la esperanza de fomentar la paz y armonía entre los hermanos. Me pareció muy excelente resumen esto que hizo el arzobispo Viganó, porque realmente nos podemos preguntar cuál es el problema del mundo, por qué estamos hablando de fraternidad, por qué hay tanta guerra, por qué hay tanto conflicto, cuál es el problema del mundo. El problema es que nos apartamos de Dios. ¿Y cuál es la solución? La solución es acercarnos a Dios y hacer su voluntad. Y aquí cierro este tema, estos episodios que hemos hablado, pero también quiero, voy a dejar a un lado un poco el tema de las agendas globalistas, porque en el próximo episodio quiero regresar a Apocalipsis y quiero que veamos quién realmente está en control, quién es soberano y quién tiene el poder. Y así me despido y les deseo a todos muchas bendiciones. Sigan adelante y no pierdan la fe.